Con la intimidad de un refugio inigualable y las comodidades de un resort de clase mundial, los balafitos sobre el agua en el Dorado Maroma crean una nueva dimensión, no sólo en la experiencia Carisma Gourmet Inclusive, sino en todo el Caribe. En cada una de las suites sobre el agua podrá disfrutar de un mayordomo personal, pisos de cristal, piscina infinity privada, una amplia terraza, escalera de acceso al mar, restaurante exclusivo con vista al océano, el Nye Spa y el área de playa. Disfrute de la paz y serenidad, déjese deslumbrar por el horizonte del Caribe.